Desde Boca de Satinga despachó el vicepresidente de la república con la asistencia de 12 mandatarios locales. La fiscalía anunció importantes resultados en la investigación sobre la muerte de campesinos en el Tandil. El Ministerio de Salud fortalece los laboratorios y encuentros para prevenir enfermedades. 2012 TC4 es un asteroide potencialmente peligroso. Al promediar la medianoche pasará a 50.000 kilómetros de la tierra. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto aclaró que el simulacro del 25 de octubre tiene como objetivo medir la capacidad de respuesta del organismo. La comunidad de la urbanización San Sebastián promueve elecciones para la exigencia del Comité de Convivencia y Administrativo. Alcalde del municipio de Pasto manifestó que expondrá la preocupación de la comunidad frente a los retrasos del aeropuerto Antonio Nariño. La unidad de restitución de tierras prioriza la tensión de reclamaciones en el Pacífico de Nariño. Estudiantes de la Universidad Pública protestan en Tumaco y exigen mejores condiciones para recibir la formación.